¡Hola, hola mis muñecas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más. Hoy les traigo este maquillaje. Es un smokey muy dramático, pero a la vez sofisticado y elegante. Más o menos inspirado en los smokey que usan mucho Kim Kardashian. Así que espero que les guste. Si les agrada ver o les encantaría ver este tutorial, por favor quédense conmigo porque ahora lo veremos paso a paso. Y bien amores, vamos a comenzar utilizando una base de sombra en todo nuestro párpado. Si no tuvieran una base, pueden utilizar un corrector muy pastoso como ahora yo lo estoy haciendo. Enseguida voy a utilizar una paleta económica y se llamó Shani. Y vamos a tomar el tono durazno de primer color de transición y lo vamos a aplicar con el pincel E55 de Sigma. Y vamos a hacerlo de forma ovalada, chicas, en toda la parte de nuestra cuenca. Y después, utilizando el pincel E40 de Sigma, vamos a ir difuminándolo muy bien. A continuación tomaré un lápiz negro y lo pondré en toda la parte de mi párpado móvil. Y de esta manera se creará una base para la siguiente sombra, que será un tono más oscuro. Y es este. Es un negro plomizo. Es una sombra un tanto satinada. Así que con el pincel E38 de Sigma vamos a irlo ubicando y de esa manera también difuminándolo. Tomaré esta sombra también, que es muy parecida a la anterior, pero esta contiene destellos dorados. Así que para incrementar aún más el color, lo pondré encima con esta misma brocha. Para que nuestro maquillaje luzca más impecable, vamos a tomar un tono vainilla mate. Y con el pincel E70, también de Sigma, vamos a aplicarlo abajo de nuestras cejas. Luego voy a utilizar pestañas postizas súper, súper dramáticas. Nuevamente continúo con mi lápiz negro y vamos a darle ese dramatismo que queremos en nuestra línea de agua. Y luego para sellar completamente todo esto y para crear también un ahumado en esta zona, vamos a pasar el tono plomizo del principio en toda la parte de nuestro párpado inferior. Ahora estoy aplicando pestañitas individuales para darle aún más dramatismo y destacar más nuestro maquillaje. Ahora vamos a dar pase a la preparación de piel. Estoy utilizando mi base de MAC, complementándola con mi esponjita húmeda que está con el líquido fijador también de MAC. Estaré utilizando un corrector de NYX de alta definición, así que esto lo pondré abajo de mis ojeras. Y también de esta misma manera hacer esa iluminación que necesitamos en este look, ya que nuestros ojos están recargados. Estaré utilizando luego este contorno Cocoa de la marca Too Faced. Así que con la brocha F40 de Sigma de forma angular, vamos a dar paso a hacer este contorno en las partes laterales de mi rostro. Que son en la parte de la mandíbula, de mis pómulos y también con lo sobrante vamos a dar un poquito de afinamiento a la nariz. Estaré utilizando luego este rubor que contiene un poquito de iluminador de NYX y lo pondré en la parte de mis mejillas. Y para eso estaré utilizando esta brocha F30 también de Sigma. Ahora vamos a dar paso a iluminar nuestra piel. Estoy utilizando Soft and Gentle de MAC. Y con la brocha E40 voy a iluminar encima de mis pómulos, también en la parte central y la puntita de la nariz. Y en el arco de cupido. Estaré utilizando también este delineador, se llama Shirt de la marca Gerald Cosmetics. Y lo pasaré pues en las comisuras de los bordecitos de mis labios, un poquito para afuera para darle un poquito más de este efecto de labios gruesos. Y a continuación estaré utilizando este labial que es Hidra Matte también de Gerald Cosmetics y se llama Serenity. Y bueno amores, espero que este look les haya gustado a todas ustedes. Este fue un video de inspiración más no de transformación. Así que yo me dejé llevar pues por muchas fotos que vi en internet de esta hermosa mujer King Cara D'Action. Así que pues chicas, nos vemos mañana con otro videíto más. Recuerden suscribirse para estar más pendiente a los siguientes videos. Y coméntenme en la parte de abajo que maquillajes ustedes quieren y que otros videos también. Así que nos vemos mañana si Dios quiere amores. Bye bye.